Lo que va a dejarse de manifiesto es de que no hay tapado y dos, no hay dedazo, que va a elegir el pueblo y el gobierno no se va a meter en apoyar a ningún candidato ni a ningún partido. Es una etapa nueva. Y todavía, fíjense cómo es la costumbre, como dice la canción, Más fuerte que el amor, que todavía hay hasta de los más cercanos que están esperando una señal, pues se van a quedar esperando la señal, que se sienten, que busquen una silla para que no se vayan a alcanzar, esperando la señal. No va a haber señal. Son los ciudadanos, es la gente, es el pueblo, es la democracia y todos tienen derecho. Gracias. 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 Gracias.